¿Cómo? ¿Estará o hierba? ¿Verdad? ¿El color? ¿Cuál es? Será, será verde. Será, eh, el de las cebollas, amarillo. No. ¿Qué color es? Marrón. Anaranja. Anaranjado. Anaranja. Y... ¿Y hierba? ¿Y hierba? ¿Será verde? No, verde. 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 No me sale. No me sale. Ya está. Ya está. Verde. ¿Y el de las cebollas de esto o no? Ahora lo compré. Ahora lo compré. Ahora lo compré. ¿Quieres que te lo corte o no? Ah, para... 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 ¿Tiene que sea distinto? Sí, es que te lo... Ah, ya. ¿El de la hierba ya... ya está listo como para sacarlo también o no? Sí. Este... ¿Dónde podemos colgar para... Si preparo un cosito para colgar o... 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 Vamos en... Al... Al...